En el pleno celebrado en el Consejo de Abarco, nacionalistas y populares votaron en contra de la cesión gratuita del terreno de la antigua pista de tenis a la Residencia de Ancianos de Abarco. El popular Moisés Blanco indicó que la Residencia de Ancianos tiene el apoyo del PP, pero la gestión del Consejo fue para un suspenso, pues se cometieron un sinfín de irregularidades. También se mostró reticente a esta cesión la concejal del Venegá Isabel Gacio. Por otra parte, el PP defendió dos propuestas, siendo ambas rechazadas. La primera de ellas aludió a la inclusión de Abarco en un programa de cinemas digitais de la Junta. El concejal de Cultura del PSOE, Eduardo Ojea, coincidió con la concejal del Venegá Isabel Gacio en que a oferta del ECER está sobresaturada. La segunda propuesta del popular Moisés Blanco planteaba dedicar una zona verde en el terreno destinado a construir dos pistas polideportivas en Abaiguinha. El alcalde defendió su necesidad en una zona en donde hay 252 niños menores de 15 años. El Número de la City D now Gracias.